Usted puede ayudar al niño a que aprenda acerca de los animales hablándole sobre las cosas en que se parecen y las cosas en las que se diferencian unos de otros. Por ejemplo, si usted ve un perro y un pájaro, puede decirle al niño, los dos son animales, ¿en qué se parecen? El niño podría decir, los dos hacen sonidos. Usted puede decir, los dos tienen ojos. Luego, usted puede preguntarle al niño, ¿en qué son distintos? El niño podría decirle, un pájaro puede volar y un perro no puede. Usted puede decir, un pájaro tiene plumas y un perro tiene pelo. Usted puede seguir haciendo esto con dos animales cualquiera. Esto puede ser una manera divertida de aprender las diferentes características de los animales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!